Hay mucha misión, tiempos difíciles, tiempos recios, eso es bueno para nosotros. Más aún, el Señor nos capacitará todo a través del Espíritu Santo, como os he dicho, y dice la misma palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio, en aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo, cuando se cumplan en ti todas estas palabras, la bendición y la maldición que te he propuesto, esto también es como profecía, ¿no? En cierta manera, profecía. Las palabras que se han pronunciado son profecías, se cumplirán. Y aquí dice, cuando se cumplan estas mis palabras en ti y las medites, viviendo entre los pueblos donde te expulsará el Señor tu Dios, te convertirás al Señor tu Dios. Escucharás su voz, o sea, la vuelta dice, ¿por qué estoy en la situación que estoy? Esto a veces cuando tenemos la iluminación. ¿Por qué he acabado en esa situación? Porque no he seguido esa palabra, ¿no? Y hay una bendición cuando vives en la palabra de Dios, maldición cuando te apartas de ella, cuando eres infiel, ¿no? A la alianza. Y dice así, ¿no? Esto ya, como nos servirá de pedagogía, volveremos más humildes. Dice así. Cuando las medites, viviendo entre los pueblos a donde te expulsará el Señor tu Dios, te convertirás al Señor tu Dios. Escucharás su voz, lo que yo te mando hoy, con todo el corazón y con toda el alma, tú y tus hijos. El Señor tu Dios cambiará tu suerte, compadecido de ti. El Señor tu Dios volverá y te reunirá, sacándote de todos los pueblos por donde te dispersó. Porque, aunque tus dispersos se encuentren en los confines del cielo, el Señor tu Dios te reunirá, te recogerá allí. El Señor tu Dios te traerá a la tierra que habían prometido, que habían poseído tus padres y tomarás posesión de ella. Te hará el bien y te hará crecer más que tus padres. El Señor tu Dios, fíjate que más, ¿eh? Aún más. Dice, yo te bendigo aún más. En tu regreso, más. Dice, no, pues como ha sido infiel, no te voy a bendecir como yo creo, como a tus padres, ¿no? Aquí dice, te voy a bendecir más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Lo que sobra, ¿no? Hacerlo purificar el corazón. Y el de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, y así vivas. El Señor tu Dios mandará estas maldiciones contra tus enemigos, los que te habían perseguido con saña, y tú te convertirás, escucharás la voz del Señor tu Dios, y cumplirás todos los preceptos suyos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios hará prosperar tus empresas, el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, el fruto de tu tierra, porque el Señor tu Dios volverá a alegrarse contigo de tu prosperidad. Como se alegraba con tus padres, si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley, si te conviertes al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir, ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar, no vale decir, ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, cúmplelo. Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te posternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra vosotros el cielo y la tierra, te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está clarísimo esta profecía, ¿no? De bendición y de maldición. Y es válida aún hoy. Si somos fieles al Señor, si escuchamos, ¿no? Sobre todo el punto que dice que estos mandamientos deben estar en el corazón, ¿no? No externos. En el corazón. Amar al Señor con todo el corazón, con toda la alma. El Shema que decimos, ¿no? El Shema. Tenerlo presente. Las ayudas que tenían los judíos es que lo ponían en todos lados, en las puertas, de entrada a casa, ¿no? En los tirabuzones, en la piedra que se ponen para orar, ¿no? O sea, tenerlo en la mente. Recuerdos en una mano, ¿no? A veces se ponían cosas colgando, porque cada vez que miraban, ah, acuérdate, Señor tu Dios. Amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas, ¿no? El Dios el primero. Amarlo. Es algo afectivo. Es entregar todo tu ser, ¿no? Señor, tú eres el que me hace ser. Y te lo dice, claro, ¿no? Lo dice esta profecía, válida aún hoy. Si escuchas, si me amas, este precepto que está en tu corazón y en tu boca, porque la boca también es proclamarlo, ¿no? Es proclamarlo. Es otra vez adherirte a ella. Esto hace poco lo escuchaba, ¿no? Qué bueno es volver a pronunciar los votos que hayas hecho. Hay muchos tipos de votos, ¿no? Los votos en el matrimonio, ¿no? Las promesas matrimoniales, las promesas bautismales, ¿no? Yo renuncio a Satanás, a todas sus obras, a todas sus pompas, a todos sus engaños, y añades también a todos los espíritus inmundos, a todo el reino de las tinieblas, y me uno a Jesucristo. Lo declaro mi Señor y Salvador. Eso, tenerlo en la boca, ¿no? Pronunciarlo. Tiene también... Es como actualizamos el contrato, ¿no? Vamos a decir, ¿sabía cómo quedaba o difuminaba? Vuelve a quedar. Yo sigo firme en estas promesas. Promesas bautismales, promesas matrimoniales, promesas consagraciones, ¿no? Cuando te haces una consagración a María, repetirla a menudo. Sigo firme en eso. Es como que actualiza, ¿no? O sea, fortifica. A veces, pues, el enemigo quiere desgastarnos y dice, bueno, bueno, que se vaya olvidando, se vaya olvidando, se vaya por otros caminos, y al final se pierda, ¿no? Y lo tienes en el corazón y en tus labios. La palabra que os he dicho tantas veces, ¿no? Que no es simplemente un concepto, ¿no? Pronunciar la palabra de Dios es también atraer su cumplimiento. Sucede algo, también a nivel espiritual, se reaviva. Y también el enemigo, el ser personal, y hay que subrayar lo evidente, los demonios, el demonio. Escucha lo que tú dices. Para bien o para mal. O sea, si tú maldices, escucha también tus maldiciones. Estás diciendo, no, esto no va a poder ser. Eso sigue, sigue, sigue. Yo me encargo, yo me encargo de que no sea. Y al revés, ¿no? Pronunciando tus votos al Señor, tu deseo de cumplimiento, la profecía, tiende a cumplirse porque es la palabra como la palabra de Dios que es acción pura, que sea la luz y la luz fue. Pues así también. Decimos y se cumple. Y así tenemos maldición y bendición. Si eres, si te mantienes en esta palabra, bendición. O sea, Dios ha prometido eso. Y dice, y si has caído, que esto también es el libro que recomendé hace poco y ha recomendado hace mucho tiempo, el arte de tomar, de aprovecharse de nuestras culpas. Dice, es que si has caído, esa posición de humillación, de humildad, de caer bajo, te pone en la disposición para luego tomar de nuevo esta alianza. Decir, si vuelves a mí, cuando vuelvas a mí, yo te restauro. Dice, aún más que tus padres. Aún más. Porque al final lo que se tiene que ver es la gloria de Dios. Que Dios es fiel. Nosotros infieles, pero Dios es fiel. Y su bondad no tiene. Y más bajo caes, más te eleva el Señor. Es lo que dice después San Pablo. Dice, para que no lo malinterpreten. ¿Qué quiere decir que entonces pequemos para que así la gloria, la gracia de Dios sobreabundará? No. Pero si caes, como dice San Juan, tienes que saber que hay uno que intercede por ti, que ha derramado su sangre y te purifica de los pecados. Entra otra vez en la comunión con Él, en el arrepentimiento, la conversión, y el Señor te restaura en gracia. y feliz culpa, porque ahora, con más humildad, te entregas al servicio del Señor. y feliz culpa, Gracias por ver el video.